Habíamos dicho que en el día de hoy se tiene programado una visita por parte del alcalde municipal y su equipo de trabajo, como también va a estar acompañado del Comité Municipal de Gestión del Risco, que lo integran los organismos de socorro, para verificar allí el sitio, la playa donde se estaría realizando el festival de verano. Bueno, tenemos comunicación a esta hora con el Teniente Raúl Malagón, Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pues para que nos manifieste sobre allí qué se va a tener en cuenta. Muy buenos días, Teniente, muchas gracias por atendernos. Arley, muy buenos días, un cordial saludo a toda la Mesa de Trabajo de Marandú y a toda su audiencia en este inicio de semana. Bueno, allí está programada para qué horas inicialmente esta reunión. Bueno, no es una reunión, es una visita técnica, es una inspección a toda el área de influencia del festival de verano, que se va a realizar en horas de la tarde, a partir de la tarde, a todo el sitio y lo que tiene que ver con, no solamente con la playa, allá donde se va a ubicar el tema de tarima, el tema de casetas, cómo va a ser la distribución, cómo vamos a operar allí en todo el tema de la playa, sino también todo el tema de acceso hasta el sitio, cómo están los accesos, dónde van a ser las vías de ingreso y de evacuación de todas las personas que entran a la playa, cómo va a ser todo ese corredor entre acá, San José del Guaviare y la llegada al sector de la playa por el tema del malecón. Allí hay que tomar unas medidas de prevención con respecto, por ejemplo, al flujo vehicular, tránsito de motos, carros, a todo ese sector, porque pues no podemos permitir que se congestione toda esa área ya de ingreso al mosquito y por el lado del malecón, porque tenemos que garantizar de forma permanente una libre circulación de todos los asistentes al evento. Entonces es también lo que vamos a ver el día de hoy, dónde van a estar los, dónde se proyectan los cierres de vías y calles para evitar el ingreso de motos y de vehículos y que eso sea solamente un ingreso peatonal al sitio. Entonces eso es lo que se va a determinar por parte de todas las autoridades y las instituciones el día de hoy. Pues bien, muy importante porque ya se aproxima, es este fin de semana ya la fecha que se ha programado para la realización de este evento. ¿Qué más se va a tener en cuenta allí, Teniente Malagón? Bueno, como lo digo, el tema de los senderos, de los peatonales, es que todo tiene que estar debidamente despejado. Recordemos que para llegar al sitio tendríamos dos ingresos, básicamente dos, que es aquí por el mosquito, pasando por el lado de la cancha del mosquito y pues lógicamente estaría el tema del malecón. El tema de lo que llamamos malecón, pues allí hay que tomar algunas medidas para evitar que se invada el tema del peatonal que tiene el malecón y pues de esta manera garantizar la circulación libre de todos los asistentes al evento. Recordemos que estos son eventos donde se esperan tener diariamente alrededor de 3.000 personas, entonces así mismo hay que garantizar los ingresos. Ahora, también se conciben temas de seguridad, ¿no? No pueden haber áreas de pronto oscuras, todo debe estar debidamente iluminado desde la entrada hasta la playa para garantizar las medidas de seguridad, que eso ya se encarga lo que tiene que ver con el municipio que es el organizador y lo que tiene que ver con nuestra Policía Nacional que son los que se encargan de la seguridad. Entonces, todos estos temas de seguridad, de ingresos, de salidas, cómo va a ser el paso de todos los asistentes al evento ahí sobre el caño negro, el caño que viene de Laguna Negra, cómo va a ser esos pasos, cómo van a ser las medidas de seguridad, cómo va a ser el manejo del personal. Bueno, todos estos temas son los que se van a analizar y tomar las mejores decisiones hoy en el terreno. Pues ya el plan de contingencia está en su fase final, esperamos que esta misma semana, no sabemos cuándo va a citar el municipio a la reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para que este plan de contingencia quede debidamente aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y que sea una responsabilidad directa del señor alcalde y de su equipo de trabajo, de todos, sin excepción, sea la implementación y que se respete ese plan de contingencia que se apruebe y que no suceda lo que han sucedido en eventos anteriores, que el plan de contingencia se queda en un mero escrito en el papel, pero ya una vez inicia el evento cada uno hace lo que quiere y terminan generando un desorden increíble, un caos, como lo que sucedió en el Festival de Colonias, el último que se realizó, que todo el mundo fue testigo del caos que había y de todo el desorden por no respetar las condiciones pactadas en el plan de contingencia. En palabras castizas, para que no se lo pasen por la galleta, como usted lo menciona en otras ocasiones, este plan de contingencia. Teniente Balagón, usted ha tenido la oportunidad de visitar en los últimos días allí el sector de la playa donde se piensa de organizar este evento. ¿Cómo ha sido el comportamiento del río? Bueno, el fin de semana no tuve la oportunidad de ir, realmente no fui porque tenemos un programado ir hoy, pero en las dos ocasiones que hemos ido, en lo personal me gusta el sitio, no es sino adecuarlo, ya se le ha manifestado al alcalde, a sus colaboradores, y pues no solamente del Cuerpo Bomberos, sino de otras instituciones y todos los que están organizando, porque esto es un equipo bastante grande que está detrás de todo este evento, esto conlleva una logística bastante grande, y ya se le han hecho las recomendaciones cómo deben de adecuar el sitio para que sea el adecuado, valga la redundancia, el adecuado para el evento. En lo personal me gusta el sitio, está bastante amplio, lo único es garantizar, como lo digo, un buen acceso al área, a la playa, hay que montarlo de la mejor manera para siempre estar pensando, siempre estar pensando en la seguridad a los asistentes al evento. Hemos tenido algunas discusiones ahí, pero pues hay cosas que no son negociables en materia de seguridad humana y protección contra incendios, como el Cuerpo de Bomberos siempre lo ha manifestado y en todas las reuniones, y en la última que se realizó el día viernes, fuimos bastante explícitos con el señor alcalde que estaba allí y hay cosas que no son negociables, como por ejemplo el traslado de personas en canoas o embarcaciones, en cualquier tipo de embarcación por la parte del río, porque pues esto, entre otras cosas, está prohibido por reglamentación nacional y no es posible que del orden municipal se pretenda desconocer la reglamentación nacional. Entonces, cosas como estas, hay que tener mucha claridad de qué es lo que se debe hacer para no empezar a improvisar después de que se empiece a desarrollar el evento. Bueno, muy bien. En el caso, Teniente Malagón, se nos ocurre por aquí de que, en el caso de que, de aquí allá, y pues es lo que no se quiere, de pronto un aumento en las aguas, ¿cuál sería el plan B, entonces, por parte de la alcaldía? ¿Ya se ha tocado ese tema? No, con el cuerpo de bomberos no se ha tocado ese tema de un posible plan B. Sabemos que la administración sí lo ha considerado, pero no se ha revisado o se ha discutido con el cuerpo de bomberos. Es decir, que desconocemos cuál sea el plan B que tenga dispuesto la alcaldía municipal en caso de que el río se llegue a crecer, llegue a aumentar su nivel, y pues desconocemos eso, pero al día de hoy estamos casi que seguros y con las proyecciones que hay que el río no va a recuperar su nivel, no va a tapar la playa de aquí al siguiente fin de semana. Las lluvias han sido muy suaves y eso hasta el momento no afecta para nada el tema de la playa donde se empieza a realizar el evento. Esperemos que se mantenga esas lluvias suaves, que no aumente el nivel del río y que realmente podamos hacer un buen festival en la playa. Todos le estamos apostando a eso porque todos sabemos los beneficios que trae para el municipio, todo lo que tiene que ver con la reactivación económica. Es una oportunidad de negocio, una oportunidad económica no solamente para unos cuantos, sino para todo nuestro municipio, porque allí se benefician, hay toda una cadena que se beneficia de este tipo de eventos, desde los vendedores hasta los hoteles, restaurantes, y todo el mundo se va a haber beneficiado con este tipo de eventos porque eso atrae turistas de todas las partes que ayudan a fortalecer la actividad económica de nuestro municipio. Muy bien, es el Teniente Raúl Malagón, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José de Guayari, que hace parte también del Comité de Gestión del Riesgo que hoy estarán allí haciendo esa visita en compañía del alcalde Willy Rodríguez y su equipo de trabajo al punto donde se estará, el área donde se estará realizando el festival de verano el próximo fin de semana para concretar allí algunas recomendaciones importantes que hay que tener en cuenta en este plan de contingencia. Pues estaremos muy pendientes de los resultados de esta visita, Teniente Malagón, pues para estar también informados sobre qué se decide en ese sector. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por transmitir la información. Que tengan un bendecido día. Ocho de la mañana y 48 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!